Con esta caída que estamos experimentando en el que ahora mismo Bitcoin se encuentra en los 31.000 dólares mientras grabo este vídeo y que parece que esa zona de los 28.000 cada vez queda más cerca me he puesto a pensar y digo, ¿qué mejor momento para grabar un vídeo sobre las criptomonedas que yo creo que de aquí a 2023 son una buena inversión? Muy buenas a todos gente, aquí el tío de las inversiones en un nuevo vídeo y sí, sé que el marco es diferente, para ustedes no hay ninguna otra diferencia pero a mí resulta que el ordenador de mesa se me rompió y he tenido que conectar el portátil, que lo tengo justo aquí a la derecha donde estaba mi segunda pantalla conectado a esta pantalla y tengo absolutamente todo conectado al portátil de hecho si me sigues por Instagram ya sabrás el dilema que tuve con todo esto porque tuve que ir, generalmente ir a buscar una de estas cosas como un condensador USB creo que se llama, para meter todo, porque realmente un portátil pues no tiene tantos puertos USB y bueno, ha sido literalmente un viaje, la verdad volver a conectar todo así que aprovecho para decírtelo, sígueme en Instagram porque de estas cositas te extraen en Instagram y no solo eso sino que en Instagram voy diciendo cositas que por aquí no puedo como todavía no tengo la pestaña de comunidad activada pues realmente no puedo decir ciertas cositas que por las historias de Instagram de vez en cuando voy soltando alguna perlita de algún proyecto y demás y a lo último que te quiero recordar, te suscribas por supuesto y ahora sí que sí, pues vamos con el vídeo en primer lugar, como no lo iba a poner, Bitcoin, por supuesto es un año para acumular Bitcoin, viendo Bitcoin a estos precios no creo que tenga que decir lo que he dicho ya en muchísimos otros vídeos pero Bitcoin es la reserva de valor por excelencia accede todo el mundo, realmente es muy fácil llegar a Bitcoin es muy fácil comprar Bitcoin, varios bancos están ofreciendo Bitcoin por todas las características que tiene, tiene un supply limitado no todo el mundo accede a Bitcoin porque no todo el mundo entiende lo que es realmente y no todo el mundo entiende las oportunidades que es Bitcoin o sea, tienes una moneda en la cual el supply es el que es no se va a imprimir más, no se va a hacer más al contrario que con el dinero fiat, el cual cada vez están imprimiendo más no solo eso, sino que se está adoptando en muchísimos países como método de pago y también resulta que es algo que puedes literalmente usar en muchísimos comercios y en muchísimas páginas web ya y sobre todo de vez en cuando es algo que se te manipula para que tú vendas tus Bitcoins y los que están arriba compren esos Bitcoins que has vendido poco más que decir realmente principalmente yo Bitcoin lo planteo como esto el día de mañana puedes llegar a vivir simplemente de hacer préstamos de tus Bitcoins ya sea para vales como cosas o para gente que lo necesite dale una vuelta a eso, investiga un poquito sobre eso la segunda, por supuestísimo, Ethereum la que viene a ser la blockchain original la blockchain donde hay más usuarios a pesar de las tasas tan altas que tiene Ethereum actualmente es una blockchain la cual ha quedado descartada por gente de bolsillo más inferior por todas tus tasas que tiene es decir, simplemente muchas veces por hacer una transacción en la red de Ethereum ya sea por su yield farming porque estás trabajando en algún DEX o por lo que sea realmente el coste de la transacción puede ser más costoso que la transacción en sí espero que sin embargo todo esto se arregla con Ethereum 2.0 y que si no me equivoco en el próximo año 2023 ya tendremos Ethereum 2.0 para mí cuando Ethereum 2.0 salga el resto de las blockchains van a quedar muy, muy, muy opacadas van a quedar unas cuantas, las cuales comentaré después pero muy poquitas van a quedar a flote por supuestísimo hay que tener en cuenta también que con Ethereum tiene una base de usuarios muy, muy, muy grande una base de usuarios que en otras blockchains no vas a poder encontrar y un valor total bloqueado muy superior a otras blockchains y no solo eso, sino toda la ventaja que le llevan a muchísimas blockchains debido a todas las aplicaciones descentralizadas que ya tienen en su red algo que es muy diferenciador respecto a otras blockchains Número 3 por supuesto tenía que meter a esta hemos hablado mucho de ella en el canal Bitcoin es una blockchain muy innovadora incluso con Ethereum 2.0 creo que es una blockchain que se va a quedar debido a todo lo que están desarrollando no solo para su propia blockchain sino para el ecosistema así como por ejemplo Daosis, que está saliendo un vídeo por ahí arriba para que lo puedas ver y debido a su ZK Rolabs realmente no pagas prácticamente nada por las transacciones no he llegado a pagar ni un decimal de centavo por una transacción nunca en Syscoin y llevo más de 50 hechas también algo muy bueno es que pagas muy pocas unidades de Syscoin algo que hay que tener muy en cuenta que con la salida de su DEX, de su Decentralized Exchange Pegasus ha subido muchísimo el valor total bloqueado en el momento de grabación de este vídeo andan en torno a los 8-9 millones de valor total bloqueado solo en un DEX eso quiere decir que hay mucho FOMO en torno al proyecto y eso si sabes cómo jugarlo es una muy buena opción como siempre si no sabes de qué te hablo cuando te digo Pegasus te está saliendo el vídeo ahí arriba en el cual es el tutorial entero desde paso cero a paso último sobre cómo hacer yield farming y todo eso en Pegasus número 4 yo creo que ya los que llevan mucho tiempo en el canal esta se la han visto venir por supuesto tenía que poner a Rose volvemos a lo mismo con Rose una FIS muy ínfima ideales para inversores de bajo bolsillo y que realmente te permite muy buenas ganancias ahora mismo puedes hacer un yield farming bastante correcto en Youth Usual con un precio del token bastante bajo lo cual te puede beneficiar si sabes usarlo bien por supuestísimo debido a la paratime que tienen de Emerald esto también les permite muchísimas transacciones por segundo y esto hace pues que los FIS sean muy 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 poquitos así que si realmente tienes poco dinero y estás buscando algún proyecto que sea bueno Rose creo que deberías al menos mirarlo y como siempre recordar que nada de esto es consejo de inversión si quieres saber más sobre el ecosistema de Rose y los vídeos que he hecho sobre Youth Usual te dejo aquí arriba un vídeo y también me gustaría decirte que he estado investigando Valysuaps que es el otro DEX de la red de Rose que ha superado en Total Value Lock en TVL a Youth Usual es muy 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 interesante y te permite hacer cositas muy interesantes de hecho el token mantiene una economía bastante estable y eso mola si quieres que le haga un vídeo déjamelo ahí abajo tengo que ver muchos me gustas y tengo que ver muchos comentarios y la número 5 no creo que te extrañe pero la verdad que no la he nombrado nunca en el canal estoy hablando de Luna Luna es una criptomoneda que ha crecido muchísimo en los últimos meses mucha gente se ha hecho millonaria por Luna y no exagero y no solo eso sino que si has estado suscrito aquí y viste mis vídeos de Youth Usual podrás haber visto que se podía hacer yield farming para obtener Luna en Youth Usual y esa es una de las razones por las cuales hay que estar suscrito a mi canal también lo dije por Instagram así que si no me sigues por Instagram pues mal hecho lo más interesante sin duda de Luna es moneda estable UST que funciona de la siguiente manera para imprimir unidades de UST se tiene que quemar Luna lo cual hace que el supply de Luna cada vez sea más reducido así que estamos ante una moneda que realmente va a ir siempre para arriba venga un mercado alcista venga un mercado bajista la tendencia siempre va a ser para arriba porque cada vez hay menos unidades esto al contrario que Bitcoin que siempre hay las mismas unidades no, no, no con Luna va a haber cada vez menos y no solo eso sino que he estado mirando su red descentralizada y la verdad que hay cositas por ahí muy, muy, muy interesantes a todo esto hay que sumarle que es un proyecto con muchísimo FOMO y que puede estar muy, muy bien jugar con eso porque tenemos muchos youtubers yo he subido haciendo vídeos sobre esta cripto y también hay muchos ojos del mundo cripto puesto en esta criptomoneda ya has visto el vídeo hasta aquí me gustaría saber cuáles son tus criptomonedas que meterías dentro de esas 5 sacarías alguna o añadirías alguna más o lo dejas simplemente como está quiero saberlo déjamelo ahí abajo y sin más hasta aquí ha llegado el vídeo espero que te haya gustado recuerda darle like suscribirte y todas esas cosas si todavía no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao chao